Hola a todos, yo soy el León, Ruggio la bestia en medio de la venida. Este excéntrico economista que se define como liberal libertario y se declara anarcocapitalista que pregona la libertad de mercado y la idea de un Estado con mínima intervención en la economía fue el más votado en las primarias abiertas y simultáneas de Argentina el 13 de agosto. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al quicerismo sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorre e inútil que hunde este país. Se presenta como el candidato de la anticasta política, una referencia a lo que según él es la clase política argentina tradicional supuestamente solo ocupada de sus propios intereses y su propia superioridad. Somos la verdadera oposición, somos los únicos que queremos un verdadero cambio porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años sin las ideas y hace 40 años que están todos en el Estado. Con este discurso Milley logró capitalizar el descontento de los argentinos y obtuvo el 30% de los votos. Mientras Milley no enfrentó una competencia interna en su partido, juntos por el cambio que hasta el momento era la principal coalición opositora liderada por el expresidente Mauricio Macri quedó segunda y obtuvo 28%. Entre sus dos candidatos, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich con 17% y el jefe de gobierno de la capital Rodríguez Larreta con 11%. El oficialismo alcanzó 27%, también con dos candidatos, el casi 6% que aportó el dirigente social Juan Grabois, más de 21% que cosechó el actual ministro de Economía Sergio Maza, el segundo candidato individual más votado, solo superado por Milley. En conjunto, en todo el país, el partido de Milley también fue el que convocó la mayor participación con más de 7.1 millones de votos, unos 400.000 más que los que consiguieron los candidatos juntos por el cambio, y 650.000 más que los aspirantes del Frente Oficialista. No solo que nos hemos logrado imponer individualmente, sino que además hoy somos la fuerza más votada. Asimilei, en estas elecciones, logró cambiar el escenario político de la Argentina, que en los últimos años estuvo definido por dos grandes coaliciones. No me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. Yo recuerdo que cuando empecé a salir de televisión, hace unos 10 años, ser liberal era una mala palabra. Ser liberal era casi motivo de insulto. Y ahí, claro, si me hubiera seguido por un focus group, hubiera sido socialista. Preferí dar la batalla. Pero el ascenso de Milley comenzó en los principales medios de comunicación argentinos a partir de 2018, con la difusión de su discurso liberal libertario y su estilo vehemente y provocador. Milley cultivó su popularidad como comentarista económico y sus apariciones en la radio y televisión social levantaban polémicas. Sé que a muchos no les gustan mis formas. Rápidamente se volvió un personaje reconocido y parte de su pasado como su desempeño como futbolista o su pasado por la música con su banda tributó a los Rolling Stones. Sumado a algunos rasgos excéntricos de su personalidad, que él mismo hizo públicos, terminaron de impulsarlo al estrellato televisivo. Vive con varios perros, más que en inglés, que pesan alrededor de 100 kilos cada uno, los que dicen son su familia y a quienes les agradeció el triunfo. Cuatro de ellos tienen nombres de economistas que admiran Milton Friedman, Murray Rothbard y Robert Lucas. Y se imaginarán a quienes también. A mis hijitos de cuatro patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. Ya instalado como un personaje político reconocido, comenzó a propagar sus principales ideas como la reducción de gastos estatales y la privatización de empresas públicas. O la eliminación de las indemnizaciones por despido para reducir los costos del trabajo. Está a favor de la militarización de cárceles y la libre compra y venta de armas de fuego y de órganos humanos por mencionar algunos de los temas que más reacciones y controversias generaron. El mantra del liberalismo, el nuevo mantra del progreso argentino, que es el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Más allá de las posturas polémicas, Milley ha sabido canalizar el enojo de los argentinos cansados por la inseguridad y la inflación. Han pasado peronistas, han pasado radicales, han pasado militares, ha estado la alianza y un montón de rejuntes de todo tipo que se construyen con el único objetivo de tener el poder para enriquecerse a costa nuestro. La clase política o la casta, como le gusta llamarlos, es la inspiración de todas sus críticas. El problema es que hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos. Los políticos no son la solución, son el problema y no quieren aplicar la solución de las ideas de la libertad porque va en contra de sus intereses. Por lo tanto, si ellos no quieren cambiar, ¡vamos a sacarlo definitivamente! Así consiguió ser el más votado en las internas y partir como el favorito para las generales del 22. ¡Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la primera vuelta! ¿Lo logrará? Suscríbete y deja tu like si te ha gustado este video. Nos vemos en otra próxima.